Vamos a hacer una rolita Muy especial Para esta rala vamos a tener un invitado de lujo Miguel Torres Damas y caballeros Quiero que recibamos con un muy fuerte aplauso Directamente desde Matching On El señor Macabrito, señores Como no voy a estar aquí chingada madre Quiero ver como salta la gente Esta es el saldo más de mi No hay más dentro de mí Quiero tu crueldad lejos de aquí De cara al cuento Sintiendo siempre la verdad Quitando el miedo A romper la realidad En mí Aún queda más de mí Aún queda más de mí Aún queda más de mí Aún queda más Desperta y ven No es un sueño El deseo de tenerte lejos Crece en mí Crece en mí Crece en mí Al cuento Mi claridad Que va a doler Contempla Mis versos Que aún queda Adiós Más Puedo ver que llega el momento Puedo ver que no estás ahí Puedo ver que no hay más silencio 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 Puedo ver que no hay más silencio